camarones envueltos en jamón serrano y espárragos primero vamos a hervir agua con sal agregamos los espárragos y dejamos hervir unos segundos para posteriormente blanquearlos en agua con hielo y reservamos vamos a limpiar los camarones los partimos a la mitad y ponemos los camarones dentro luego los envolvemos con el jamón serrano y los cocemos en un sartén con mantequilla para servir acompañados con pan amigos estilócratas amigos visitantes del canal estilocracia yo soy ricardo domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino del vino de mesa desde luego escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y tendremos su suscripción espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo muy amplio de qué es el vino de en dónde se originó cómo se formó porque es diferente un pinot noir de un tempranillo todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino espero sus suscripciones muchas gracias